La iniciativa que ahora retoman el Centro Provincial del Libro y el Consejo de Casas de Cultura en Granma es un proyecto liderado por el narrador Erwin Caro Infante. El espacio posee frecuencia semanal y junta en su contexto a escritores y público. Estamos tratando de intencionar libros con públicos y por supuesto la presencia de nuestros escritores no solamente de la ciudad de Bayamo, pueden ser de toda la provincia de Granma o de fuera que estén por supuesto invitados o que coincidan con este lugar. La idea por supuesto es motivar a las personas, darle un momento diferente. Es un espacio que quiero que sea dinámico, que sea no de muy poco tiempo pero aproximadamente media hora, 40 minutos para que las personas puedan, incluso que pasen puedan llegar y ver lo que se hace y por supuesto comprar el libro y leerlo que es lo más importante. La iniciativa, resultado de la integración institucional, además de presentaciones de textos, muestra la creación del taller literario de la Casa de Cultura 20 de octubre y propicia el acercamiento a lo más reciente del arte de las letras en Granma y el país. Hoy ha sido muy bueno porque se presentaron libros de nuestra historia que falta que nos hacen en estos momentos esclarecer nuestra historia, vivir nuestra historia. Este es un espacio que lo veíamos por la televisión y pensábamos que nunca iba a llegar acá y bueno ya está realizado satisfactoriamente para nosotros y para nuestra ciudad también. Como el sábado del Libro Bayamés existe una propuesta homóloga en la ciudad costera de Manzanillo en tanto media decena de proyectos socioculturales comunitarios llevan a la vecindad bondades de la prosa y el verso. En Granma, Jaqueline Pérez, Noticiero Cultural. Bueno, una giganisera enseguida rápido sacó la espada, los marañones.